Juan Carlos sí lloré y relató con tristeza el momento en que vio a su hermano desangrase. El jueves santo de 1956 siempre será una fecha marcada en negro en la vida del rey emérito. Ese 29 de marzo, un joven Juan Carlos disfrutaba de unos días de descanso en la residencia familiar de Villa Giralda en Estoril. Allí, el primogénito de Don Juan y María de las Mercedes protagonizó un accidente que acabó con la vida de su hermano pequeño, el infante Alfonso, con tan solo 14 años. Todos los detalles que desconocía sobre este incidente, a continuación. La muerte que España cayó. La serie documental serie de su potencia ha querido bucear en este trágico día donde la vida del rey cambió para siempre. Este podcast narra la muerte del infante Alfonso a través del testimonio de uno de los mejores amigos del rey, Antonio Eraso, quien tenía la misma edad que Alfonso en el momento de esta muerte. No se dio cuenta de que estaban disparando a un blanco. Partió una bala con la mala suerte de que le entró por aquí, en la cabeza, y le desangró en seis minutos. Una tragedia completamente callada en España, y eso endureció muchísimo el carácter de todos. Para todos nosotros fue una tormenta. Son cosas que no olvidarás en tu vida, que un hermano sin querer mate a otro hermano, explica Antonio Eraso a los oyentes de Sey. El rey Juan Carlos, culpable de la muerte de su hermano, esa bala de la pistola del calibre 22 había sido ya utilizada por los dos hermanos el día de antes para disparar a las farolas. Un juego que trasladaron dentro de su hogar en la tarde de este fatífico 29 de marzo después de haber estado jugando al golf con su amigo Antonio. Mientras sus padres se encontraban en el piso de abajo, Juan Carlos y Alfonso quisieron disparar a una diana con esta pistola. Una decisión que terminó pasadas las 20 h con la muerte del joven infante. Los detalles que no cuadran. Cuando Antonio volvió a encontrarse con Juan Carlos una hora después de este suceso, el joven le confesó que quería hacerse monje, aquella noche me dijo que se quería hacer monje pero no podía porque estaba ya en la Academia Militar de Zaragoza. Una bala que acabó con la vida de su hermano y que, como detalla, Álvaro de Cofar director y guionista de Sey habría sido inofensiva a distancia pero había impactado en la cabeza de Alfonso. ¿Quieres tú decir que don Juan Carlos disparó el arma demasiado cerca? El emérito se deshizo de la pistola lanzándola al mar y la versión oficial que en ese momento dio el régimen de Franco fue que Alfonso se había disparado mientras limpiaba el arma. No existen los accidentes, había celos entre los dos. ¿Qué es el rey Juan Carlos? ¿Qué es que estaba en algún sitio y al abrir la puerta? No lo sé. Hay un psiquiatra o un psicólogo diría que no existen los accidentes, y evidentemente había ciertos celos entre los dos, explica el escritor y añade, Alfonso pudo quedarse con los padres y Juan Carlos tuvo la tarea de sacrificarse por la familia, porque la obsesión de la familia era preservar el trono, eso explica muchísimo, todo eso tiene sus costes psicológicos. Juan Carlos tuvo la sensación de que era el favorito, en referencia a Alfonso, no fue deliberado, pero era una imbecilidad estar jugando en una habitación cerrada con un arma. ¿Qué es el rey Juan Carlos? 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 Gracias. 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 Gracias.